Agradezco por la oportunidad para informar a la población guamachuquina. Es cierto, uno de los objetivos de esta gestión y de la gerencia de servicios públicos es tener nuestra ciudad ordenada. Y uno de los problemas más álgidos es el tránsito vehicular que hay en la ciudad. Entonces, la función de la municipalidad es ordenar justamente este tránsito. En ese objetivo, con señor alcalde, hemos solicitado mayor número de efectivos para que puedan cubrir la ciudad en algunos puntos álgidos que se encuentran vehículos informales cargando en la vía pública, pasajeros para la ciudad de Trujillo, para otros puntos también, como es este Marcabalito, como es este Puente Piedra, etc. Entonces, hemos identificado estos puntos y por eso solicitamos que se nos proporcione mayor número de efectivos en esta ciudad. El general ha accedido, ya nos envió al personal, el día de mañana vamos a tener una reunión de coordinación con el teniente encargado de la unidad de tránsito y vamos a determinar, diseñar una estrategia y identificar puntos donde deben estar los policías de tránsito para que ayuden a justamente poner el orden en este sector. ¿No es cierto? O sea, ¿podríamos decir que el pedido de efectivos policiales es por parte de la municipalidad provincial? Definitivamente, definitivamente, es así, hemos mandado, es más, el teniente ha sido el portador del documento que nosotros hemos enviado a la ciudad de Trujillo, al general. Y no solamente eso, hemos tenido comunicación con él, hemos hablado con él y también nos ha, y el coronel Gurrionero, que va a estar a cargo de todo lo que es la atención de Guamachuco o de la provincia de Sánchez Carreo, ¿no? ¿Han pedido una cantidad exacta de efectivos policiales? Nosotros hemos mencionado que deberían enviarnos 10 mínimamente, ¿no? Bueno, creo que han mandado 12. A nosotros nos alegra porque eso va a permitir que planifiquemos mejor el cuidado de la ciudad en el tema de transporte y también de la ilegalidad de aquellos ciudadanos que no quieren poner de su parte para que tengamos orden en nuestra ciudad, ¿no? En este sentido, debo decirles, ¿no? Ya nos hemos puesto de acuerdo con los autos colectivos que deben tener un espacio. Ya tienen un espacio en el señor Pablo Valderrama y es el único lugar donde deben cargar ellos. A partir de la fecha, el día de mañana, vamos a poner efectivos. Cualquier auto que se encuentre cargando en cualquier otro lugar que no sea ese, va a ser internado y vamos en el depósito y va a tener que pagar sus multas que son lógicamente cuantiosas. Ha salido un audio, me imagino que usted la noche llegaba, un audio donde justamente se habla de la llegada de estos efectivos policiales que van para el área de tránsito y para el Pinti, donde supuestamente se hablaba de cobro, de coimas que se estarían haciendo. ¿La situación es que sea también de alguna manera ustedes como municipalidad y como gerencia respectiva también hacer un control, no? Y si hay un pedido en parte de ustedes, se cumplan el objetivo final, no? Mira, yo pienso de que cuando nosotros todos los funcionarios públicos y la policía son funcionarios públicos, al servicio de la nación, al servicio del Estado, al servicio del ciudadano, nosotros los ciudadanos tenemos que hacer un control justamente de esta función que cumple un policía. Si yo estoy en falta y al policía le ofrezco un dinero, ¿no es cierto?, entonces yo soy el corrupto, ¿no es cierto? Si el policía, viendo que esté en falta, solicita o pide un soborno, el policía debe ser denunciado. Igual que yo, igual que los inspectores o igual que si yo pido un soborno, tengo que ser denunciado y tengo que ser sancionado. Entonces, ¿quiénes somos los que debemos fiscalizar? Somos todos los ciudadanos, ¿no es cierto? La gerencia no es su función esa, pero si yo intervengo o veo de que hay algún policía de que está ejerciendo ese tipo de actos ilícitos, lo voy a denunciar, sin ninguna duda lo voy a denunciar, ¿no? Pero lo fundamental es que en este momento el general nos ha enviado personal para poder tener orden en nuestra ciudad. Y ese orden lo vamos a fiscalizar y nos vamos a poner de acuerdo. Ya hemos coordinado una reunión conjunta con el teniente, el día de mañana vamos a reunirnos acá, vamos a definir los puntos estratégicos, dónde debe estar la policía y esa es una manera de apoyarnos mutuamente, inspectores y policía nacional, ¿no es cierto? Esperamos de que dé frutos y que tengamos a partir del día de mañana, que es 4, todo el mes de julio para definir estrategias para que en nuestra fiesta tengamos el personal adecuado y ya entrenado y ya sabiendo dónde debemos actuar, ¿para qué? Para que nuestros turistas, nuestros visitantes, para que nuestros ciudadanos de Guamachuco estemos y pasemos una fiesta tranquilamente, ¿no? ¿Se necesita de más efectivos ya que las actividades festivas se van a... Las festividades sí, se están solicitando 100 efectivos para el patroviaje de la ciudad, el cuidado, la seguridad de la ciudad. Se ha hecho a través de la Secretaría Técnica de Coprosec y ya lo trasladamos también, el señor alcalde está trasladando a la región para que esos efectivos vengan. Pero ese es el tema de seguridad y el tema de tránsito, ¿no? Es igual, vamos a tener efectivos ya permanentemente, porque recién los han cambiado, recién los han enviado, entonces tenemos tres meses, o sea, más o menos hasta septiembre ya tenemos asegurados estos 24 o 22 efectivos que van a estar en tránsito. O sea, se ha duplicado el número de efectivos para que podamos hacer un buen trabajo. ¿Pero que haga trabajo? Definitivamente. ¿No han sido denunciados por el tema del cobro? Nosotros esperamos que no sea así. Nosotros esperamos de que las cosas se hagan transparentemente. Igual la recomendación es para nuestros propios inspectores. Las cosas dedicadas, hechas de acuerdo a ley, no hay ningún temor que tener, ¿no es cierto? Y las cosas hechas a ley, entonces dan como resultado de que nuestros ciudadanos van acostumbrándose a trabajar y hacer su trabajo conforme a ley. Porque si no, no hay orden.